Mi nombre es Viviana Vilá, soy investigadora principal del CONICET. Hace muchos años que trabajo en el altiplano de acá de Jucuy, con vicuñas y otros camélidos, principalmente en Santa Catalina. Estudio las vicuñas, es una especie que tiene un alto valor porque se le saca su fibra, se la esquila en vivo y las comunidades pueden aprovechar la fibra de esta especie para endearla a ser artesanías y otros usos. El Tecnópolis Federal en Jucuy nos da la oportunidad de traer una actividad que hicimos a demanda de la comunidad de Santa Catalina. La idea es mostrarles un poco a todos los visitantes cuál es el principal trabajo que desarrollamos cuando hacemos los arreos, capturas, esquilas en la puna junto con las...